Muy buenas a todos chicos, yo creo que también yo más, esta vez de Payday 2, un juego que mi computadora dijo ok ok te voy a dejar jugarlo sin ningún problema y acá estoy básicamente, como ven soy nivel 56 y lo ponen aquí y esta es la detección que llevo básicamente porque voy a hacer un steal o un sigilo básicamente voy a hacer un mapa que es de robar un banco, básicamente un juego de el payday 2, supongo yo que la mayoría ya lo conoce como un juego de que vos tenés que ir a robar, puedes robar aeropuertos cualquier tipo de cosas puedes robar en sigilo así nomás, entonces yo ya sé uno en sigilo así que voy a empezar voy a omitir siempre bienísimo porque nunca, me pienso que estoy jugando en caótica o en maya, cualquiera de los dos también cuentan vamos a, tenemos que recoger primero la lanza térmica que se dice, aunque si está en inglés se supone taladro térmico yo normalmente siempre empiezo así, me llevo el este y ahora voy a entrar acá, aunque un minuto, quiero bajar un poco la música porque normalmente yo la juego con música alta vamos a ver, voy a bajar esto así y esto así, ahí está y voy a forzar la cerradura esta lo que tenemos que hacer es entrar y poner esto en la, como es, en una puerta para poder abrir el banco, la cámara, la cámara del banco y el cosito de las cámaras está acá, el cosito del banco está allá y ahora tengo que acá supuestamente hay una puerta que nos lleva para las cámaras pero no, no apareció esta vez acá lo que me lo que me complica las cosas por el simple hecho de que ahora voy a tener que dar la vuelta y voy a, voy a necesitar arrestar estos dos aparte voy a necesitar una tarjeta, la tarjeta hola fíjense al piso ahí No es lo que ha dicho. Arresto a este y arresto a este. Ahí están. Nadie los va a ver. Y yo me vengo por acá y acá está la cámara. Esto es una cámara de seguridad, pero la voy a desactivar para que pueda abrir la puerta, básicamente. Ahí. Desactivada. Se activa por un periodo de tiempo, básicamente. Así que yo voy a entrar acá y voy a intentar, ¿sí? A ver si... Acá no hay nada, tío. Hay uno allá. ¿Qué es? ¿Es guardia? Sí, es un guardia. Fuck. No, 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 no. Eso es que se va a desactivar. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la sala del... Bueno, voy a dejar esto por acá, ya que no lo voy a utilizar por ahora. Lo voy a tirar por ahí. Por el simple hecho de que ahora no... Lo voy a intentar encontrar sí o sí la llave principal. Un guardia ahí. Si vi la llave ahí, debe haber una cámara ahí. Ay, Dios. La tengo con la C. A ver, ahí. Me paso acá. Tiene una cámara ahí. Ay, no. Dios. Dios. Dios, esto está complicado. Si ese de ahí no tiene la tarjeta, cagué básicamente por el simple hecho de que... Si no tiene la tarjeta, la tarjeta está allá. Pero hay una cámara. Hay una cámara que me puede joder mucho la vida. Así que voy a tomar la bolsa y voy para allá. Voy para allá por el simple hecho de que... Si pongo un taladro creo que puedo hacer. What? No. No, 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 no. Ahí viene. Lo aprovecho. Ahí está. Lo mato al guardia. Y tengo que contestar al operador de seguridad, básicamente, que es como el líder. Lo tengo que contestar porque si no da la alarma y... Y partida terminada, básicamente. Ay, Dios. Este cuerpo no lo ve nadie. Y aquellos tampoco. Tengo que entrar acá, pero tengo miedo de la cámara me detecte, básicamente. A ver. Desactiva la cámara otra vez. Y... Entro. No hay nada ahí. No sé dónde está la zona de guardia. Acá. Muerto. Perdida, perdida. Ahora vuelvo. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, ya. Esta es la tercera creo que hago, pero... Ustedes van a ver la anterior con la que empecé y esta seguramente que va a ser la vencida. A ver si puedo vencer por fin. Hay un guardia ahí. Y lo voy a... Lo voy a matar ahora mismo. Vamos a ver. Voy a preparar el hachis y se la voy a tirar. Y fallé. Bueno, le voy a humedir y punto. Ay, Dios, 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 Dios. No, no, no. Está jodida porque si este se levanta se va a ir a llamar a la policía o puede llamarlo agachado. Por lo que lo tengo que arrastrar ahora y lo voy a tener que mirar en las manos. Voy a llevarme este cuerpo para allá. Y a la persona esta te va a viajar también. ¡Vamos! ¡Vamos! Por acá, vamos. ¡Vamos! Está la gente por allá, le voy a tirar eso por ahí. ¡Vení, vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Al piso. Me llevo este. Y a ver si por fin está acá. ¡Acá está! ¡Vamos! Que no me haga ningún guardia. Si un guardia se viene para acá, lo mate. Listo. Vamos a ver, voy a tirar esto por ahí. ¡Ahí viene, viene, viene! Espero, espero, espero. Bueno, quería que subiera, pero no quise subir, así que... ¡Vamos! Por favor, por favor, contestar rápido. ¡Ay Dios! A ver. Ahí está para poner el taladro. Acá no hay gente. Hay uno solamente. Bueno. Chau. Un profesional no necesita matar a esas personas, ¿sabes? Vamos a ver. Voy a llevar este cuerpo. Ah, que se sube el taladro. Voy a tirar el taladro por ahí. Y voy a llevarme este cuerpo antes que venga el guardia. Vamos. La tengo con la sede, vamos. Ahí está. A ver. Ahí está el guardia. Y yo voy a entrar acá. Ah, quiero agarrar la tarjeta. A ver, ¿viene? Ah, no estoy que ahí. Es que la tengo con la sede, que es el control. A ver. A ver la tarjeta. Me llevo esto. Ahí está. Ahora voy a entrar acá. El negro este ya está muerto. Y ya tengo las cámaras para mí. Ahora básicamente ya no puede... Las cámaras ya no funcionan porque ya las... Como que las... Sabotea las cámaras. Ya nadie las puede ver a las cámaras ahora. Con las cámaras voy marcando a la vez que voy viendo. Ahí está. Queda un guardia que está ahí. Ahí está. Si viene para... Si viene para acá, lo puedo matar. Fácil. Tengo que poner el taladro ahí y esperar a que se haga. Lo puedo ir haciendo desde ya. Tiro el taladro por ahí. Ahora lo voy a poner básicamente porque yo tengo una habilidad... Que hace que no se escuche y tarde mucho menos tiempo que se tarda 250 segundos. Así que a ver... Ahí está el guardia. Está ahí. Dios. A ver. Si ese guardia se queda ahí, no puedo hacer nada. Porque si le pego un tiro, lo van a ver los aquellos de allá. Y me va a tocar entrar ahora, pero no quiero entrar ahora. Así que tenés que esperar. Hay dos guardias o no hay uno? Un civil y un guardia. Vamos a ver. Abro las cámaras otra vez y voy viendo. No hay nadie. Hay uno afuera y uno que está viniendo para acá. Un guardia. Ahí está. Le pego un tiro a ese. Y le encontré solo un pegador de seguridad y ya está. Tengo... El banco para mí, ya que no queda ningún tipo de guardia. Solamente quedan civiles. Y eso se saca, a veces se me va tan rápido, básicamente. Así que voy a forzar acá la caja fuerte... No. Voy a poner un taladro. Voy a poner un taladro. Voy a poner un taladro, creo que tarda menos. Tengo que arreglar a este. Tengo que arreglar este. Lo reinicio. Vamos a ver. El payday, básicamente lo que se gana al final. Para la cámara me voy a llevar. Un millón cuatrocientos treinta y tres mil novecientos para la caja fuerte de la casa segura que tengo. Así que vamos a ver. Tengo uno afuera, creo. Vamos a ver. A ver, afuera tengo... A uno sentado. Así que lo que... Lo que voy a hacer básicamente va a ser... Entrar por allá. Para... Para poder desactivar las alarmas, básicamente. Y tengo que arrestar estos dos. Hola. ¿Cómo andan? ¿Se pueden ir al piso, por favor? Vamos. Ahí está. Los dos arrestados, por lo que ya no... No me preocupo por eso. La cámara desactivada. Y acá ya no hay guardias. A ver. Acá está abierto. Voy a llevarme la tienda. Todos muertos. Todos muertos. Todos al piso. Vamos. Preguntino al piso. Al piso vamos. Igual te me morís. Y acá se me va... Voy a arrestar a los dos que puedo. Y a todos los que no puedo arrestarlos, los voy a matar básicamente para que no salen a la policía. Este. 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 Y este. Ya está. Ahora mismo lo único que tengo que hacer es esperar a que se... A poner este taladro. Y el otro. Vamos. Reinicio. Le queda a este... 1. 130 segundos. No es mucho. No es mucho. Y a este le queda menos de la mitad. Así que... Bueno. Vamos a ver. Acá no sé. Acá puedo robar una de tres cosas. Dinero. No. Dos. Sí. Tres. Sí. Tres. A ver. Voy a llevarme el paquete que está por ahí. Vamos. A ver. Voy a abrir esta puerta. No. Lo único que tengo que robar ahora mismo es... Puedo robar oro o dinero o puedo robar las cajitas. A ver. Gente por afuera. Y no veo ninguna persona todavía. Porque en cuanto use el primer toque de la sierra, toda la gente que haya alrededor del nivel se da cuenta. Va. Va. A Dios. El viernes es un diablo en lo que hay en la casa. El tema del juego básicamente es el dinero y el nivel. Entre más... Entre más dinero creo que se gana más nivel se sube. Ojo, por lo menos Yo creo que es así, así que a ver cuánto hay acá 19.000 en una capa fuerte Vamos a ver ¿Cuánto le queda a esto? Le quedan unos 60 segundos, un minutito Así que vamos a ver Hay una persona caminando por afuera Pero no la ve nada, genial Por ahora mismo Tengo todo despejado ya Nadie se da Se va a dar cuenta de que Hay un taladro y está todo el banco Bajo mi control Así que vamos a ver Por acá Allá hay un paquete En lo que Estos paquetitos te dan experiencia Creo que 200 o 300 o así Así que vaya A ver, acá tenemos A Bodhi que son compañeros Que ayudan cuando Atacan Cuando le atracan sin sigilo Y a Glover que es una de las chicas Que hay en el juego también Y yo estoy usando a un A un 9 de mis personajes A mi segunda personaje favorito Compacta cada vez Nada, no tengo bolsa tampoco Así que ¿Cuánto le quedan? 8 segundos Vamos Ahorita vamos Que se abra la caja fuerte Y ahí está Y ahí está Vamos a ver Que no haya reja Que no haya reja Que no haya reja Que no haya reja Voy a abrir con Con la llave Con la llave No le abrí la primera Voy a ver si le abro la segunda Abrete Que no se abre Que te abra Que no quiero usar la sierra Hay que usar la sierra Hay que usar la sierra Hay que ser Hay alguien Hay alguien Hay alguien Ahí voy Vamos a ver Corto acá Vamos, pasa No Creo que está fuera del mapa Ahí está Lo mato Así no se da cuenta Nadie Nadie se entera Y yo vuelvo a entrar Básicamente Le voy a robar Todo el oro que hay Y la máxima cantidad De cajas que pueda Vamos a ver A ver No me deja abrirla Con la llave No sé por qué Abrete No sé Se abre Ahí está Otra persona más Ahí está Listo Ahora sí Ya está puerta abierta Voy a agarrar Uno de oro Y lo tengo Si aseguro uno Después todo lo otro Ya me lo quedo para Ya me da mucho más dinero Por Por el oro que Me lleve ahora mismo O sea Ahora me estoy llevando Uno de oro Ahí dice Que O sea No ponen que Que sea de oro Abajo del que dice Día uno De uno Y aparece Como un juego de traspita Que lo estoy haciendo Sigilo Básicamente Cuando se ponen rojo Porque ya me detectaron Y voy a ver Voy a abrir la Oh Acá está Vamos No hay mucho No hay mucho No hay mucho Por ahora No hay mucho Nada Nada Voy a abrir también La M A ver si hay algo Uh Dinero Voy a cargar la motosierra Así que a ver Abro este Y abro este Tengo uno De dinero ahí Y ahora Voy a abrir la G Ahí está Que la G Que yo me agacho Entonces Y todos los juegos Con la G No con el control Así que a ver Voy a abrir también La F Porque no Vamos Ahí está Y me quedan Unas 50 balas Y una Una bolsa de munición Ahí está Vamos Ya está Voy a agarrar Todo lo que hay acá Vamos No tengo ganas De poder me aportar Cerraduras Voy a embolsar Este dinero Y va a ser Que me voy a llevar ahora Y por acá No hay mucho Básicamente Con suerte Eso hay Nada más Así que voy a Llevar El dinero Para el vehículo Y después Me voy a poner A llevar Todo lo que hay Puede ser un poco Tedioso Pero si Si hago un corte Acá básicamente Cuando Cuando Bueno Voy a poner Si simplemente Voy a hacer Una cámara rápida De la Y de la vuelta Así que Cámara rápida Es de Ya Ahí está Por fin Me salió Chasquitos De ya Chasquitos 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado mucho este video. Y... Digo nada más... Acá... Le... Le... Bueno chicos... Acá vamos a ver el episodio ahí... Por segunda vez... Espero que les haya gustado... Recuerda darle like, comentar y compartirlo... Para no verificar ningún video... Y acá os quiero más de un abrazo... Y nos vemos en el siguiente video... Como ustedes aquí hacía... Así que... Bye bye...